wow loco la cantidad de gente wow men pero mirá lo que es esto estaba lleno bueno ahí hay un poco vacío pero bueno porque calculo que es un mal lugar para estar pero tremendo conciertos hicieron wow mirá lo que es el escenario pensé que era algo más cerrado como suele hacer no pero esto ya era un espectáculo digamos acá fue un fan en espectáculo luego digamos pero que vinieron estrellas internacionales a cantar digamos arpado a pero menos a mí lo que es esto no la cantidad de gente y acá debe ser como el lugar vip no acá debe estar de agua y con los cositos de luces ahí haciendo porras wow loco arpado ah tenían que arrancar con el tema de una el de brans no era de brans o de vivaldi esto era vivaldi no ah mirá todos con lucecitas más azules que rojas ah apareció casca con holograma ah mirá hacen como hicieron el concierto de miku que le ponían un holograma va los conciertos de miku hatsume miku es con holograma no y acá hicieron lo mismo entonces aparecen todos los personajes ahora con todas las luces ven algo los tipos estos tiene una luz no para ver ah y viste te lo ponen en chino ojo y 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 La entrada era gratis y comprabas una Playstation Te imaginas Se re zarpaba Te hacían la gran Genshin Te hacían la Genshinesca Se viene el tema, loco Se viene el temazo Pa, pa, pa Está bueno, a mí este tema me re gusta, loco Encima Yo lo tengo este tema en la playlist Está bueno, está bueno Creo que es el único Creo que es el único tema chino Es el único tema cantado en Chinese En el juego, porque la gran mayoría son temas en inglés ¿Qué pasó con el audio? Lo se escuchó mal Ah, sintetizador Usan sintetizadores Eso Igual A ver, es un tema que mezcla en inglés también ¿Quiénes son los que están bailando ahí, boludo? Los que están bailando ahí, qué onda Este es una locura Acá, rey J, boludo Se volvió re electrónica, boludo Qué onda la china esta, boludo Este es el tema de Silver Wolf ¿Qué hace, boludo? Mueve las manos así No, no, no están haciendo Tocar el disco, por lo menos Algún efecto, algo, ¿no? No está haciendo nada, boludo No está ¿Qué es eso, boludo? Ahí, ahí está Ahí arranco, ahí arranco, ¿no? Vale, vale, vale Pensé que era pura pose Y no, ahí se puso, ¿no? Está bien, ahí está tocando Una locura, boludo El pibe epiléctico no la pasaba bien ahí No, se... Acaba de terminar el concierto para él en este tema Estamos llegando a combo 100, ¿eh? Se va para 200 Va a explotar, va a explotar 300 400 Dios, su nivel de pelea está aumentando de una manera increíble Buah, quedás Quedás re quemado ahí adentro, boludo Quedás quemadísimo Pero mal, ¿eh? Oh, qué bueno que está este tema Este está buenísimo Este es de... De topaz, loco Este es de topaz Alto tema de topaz Aunque está buena la primera parte igual, ¿eh? Que arrancaba así como muy... Muy nice Después es verdad que se vuelve más instrumental Se están peleando los tachos de basura, boludo Qué carajo Cualquiera que no tiene ni idea del juego Cualquier persona que haya ido al concierto Y no tiene la menor idea del lore del juego Se estaría preguntando ¿Es esto? Dios Dios ¿Qué carajo está pasando acá? De unos... Unos tachos de basura que tienen pies y brazos Digo, personas... A ver, sabemos que la gran mayoría que fueron al concierto No son random, ¿no? Pero supongamos Fue... Fue un menor Acompañado del padre, ¿no? Y el padre mirándome diciendo ¿Qué carajo es esto? No No debe entender un carajo Me estaba preguntando En qué está el hijo Estaría preocupado Literal, es muy random A veces los tachos de basura Decir qué onda Uy, ¿y esta? Ah, bueno ¿Y esta quién es? ¡Sí! ¡Sí! Este es el tema de Serval De Serval Este es el tema de Serval, loco ¿Se acuerdan de que vimos el video Que les había mostrado? El que cantaba estilo rockera Está muy bueno este tema Está muy bueno En la playlist no lo tienen En Joyomix no aparece este tema O no lo encontré, a ver Tendré que buscarlo Pero este lo quiero tener en mi playlist Está buenísimo este tema Tiene toda la onda Dice lo mismo en todos los temas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Cambia bastante igual, ¿eh? El tema completo Cambia un montón, ¿eh? La primera parte Estaba mejor, ¿eh? No, está buenísimo el tema de este, loco No, qué temazo, loco Me encanta, me encanta No, está buenísimo, loco Está buenísimo Temazo, loco No puedo creer que hayan pasado este tema Pensé que no le iban a pasar, ¿eh? Está muy bueno ¡Oh! ¡Se viene el tema! ¡Se viene el tema, loco! ¡Sí, sí! Ahí viene, viene, viene el temazo Viene el temazo Que no puede faltar Ah, no, era otro cantante Cantaba parecido Pero era otro Nada que ver Temazo, temazo, loco Este es un re tema, loco No, no, qué buen tema Me agarra como... No sé, boludo Me agarra como cosita, loco Explota, explota este tema, loco Mirá, el chabón, re emoción, boludo ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que es tocar? La emoción de este chabón Debe estar, debe estar Pero subido en un pedestal, boludo Con toda la gente ahí Cantando este tema No, qué épico, boludo Tremendamente épico ¿Se escucha alto el tema? Ese tema tengo puesto en mi Espreso Ay, boludo Me agarra como cosquilleo esta música, boludo Buah, qué buena onda Qué buen momento Cuando explotó todo, eh Qué buen momento cuando explotó todo La batalla Y escuchabas este tema Era... Era tremendamente épico, boludo Era súper épico ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Qué genial! ¡Qué buen tema! ¡Este tema es... ¡Tremendo! ¿Tiraron agua al concierto? ¡No! ¡Alta entrada! Guau, pará, boludo, alto espectáculo Se mandaron Ah, bueno Ah, el espectáculo Che, digamos Se la jugaron, eh Ah, este tema, me había olvidado Este tema Otro tema Chinese Tema, está bueno el tema Está bueno el tema, este me gusta Bah, se dividen las aguas Qué loco, ¿no? Como pasó en la Como en el modo historia Se va a morir de frío Chao, amore ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La puesta en escena está realizada con pantalla de fondo, y calculo que para que no se pierda esa profundidad de las imágenes, tiene que estar lo más oscuro posible. Para que no haya nada que la refleje en la pantalla y ese tipo de cosas. Aunque los artistas no ven nada ahí, tienen algo para iluminar, cómo vienen las partituras. Apenas pueden ver dónde están los instrumentos. ¡Qué épica entrada! ¡Qué épica entrada ahí con las nubes como si vinieran al cielo! ¡Era como un dios! ¡Y los relámpagos ahí de fondo! ¡Quién es Zeus, boludo! ¡No! ¡Es el general! ¡Buah! ¡Es el show! ¡Buah! ¡No! ¡VIÉ! ¡No! ¡Por qué era épico! ¡Es el show! ¡Buah! ¡Está re épico! no al público no les tiró una última que genial qué buena onda este es el tema de la historia de zampu no pero era real ese tema de zampu era canon era canónico era posta este tema no en serio el fan me ilusion canónico no me jodas no me la esperaba esta alta animación la animación estaba muy buena igual era muy buena la animación y el tema la verdad que estaba muy bien hecho el tema también estaba muy bueno no no me la pudo creer y y y y y y ¡Ey! Y al final, historia de Sampo como uno más de la exultación. Un bufón más, como dice la canción. ¡Ya! No, pero la animación la verdad que estaba muy buena. Estaba muy buena. El chabón se ponía en modo Kratos. Igual no les parecía que era medio Kratos? Con las dagas, parecía re Kratos, saltando ahí el chabón. ¡Tic-tac! 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 Hace el relojero este. ¡Tic-tac! 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 Esa re emocional. Esa re emocional el chabón. Ah, sí. En toda la historia estaba... Estaba así el relojito ahora. Es la versión humana del relojito No, no me la creo Me da un poco de miedo Tengo Tengo miedo A ver, la música que eligieron de fondo Es muy de época Es muy, muy de época Además tiene un estilo Bueno, se dieron cuenta que tiene un estilo americano Es muy americano el estilo que le dieron a Colony Penal La verdad Digamos Americano en el sentido de que el relojito Es prácticamente como los dibujos animados De De Estados Unidos Cuando hablamos de América América del Norte Claramente Digamos, el relojito es como Mickey Mouse Y los demás dibujos animados como su pandilla Y Colony Penal es muy Las Vegas Aunque también tiene un estilo muy parecido A Bueno, también lo que me recordó Colony Penal Al juego de Bioshock Tiene una onda muy Bioshock también Le faltaba agua nomás Y grababa Bioshock Cañerías Que tenía tolón Tendría A ver, está bien lo que hicieron Pero tendrían que haber puesto la cinemática de relojito Habría sido mejor Relojito ahí Hablando con el público y ese tipo de cosas Uh, feliz alma, boludo Que van a Van a repartir Van a repartir feliz alma en el público Todos ahí con feliz alma Si bien el tema Ay no, el tema El tema donde empiezan a lagrimear todo Este es el tema de fondo Que nos agrega Que nos agregan cuando Nos cuenta la historia Eh, Luciana Además lo eligieron bien Lo eligieron muy bien el tema Porque Te llega La verdad que el tema está bueno Está bueno el tema Te da como esa sensación Pero que yo creo que el tema tiene esa sensación De emoción, ¿no? Porque recordás el momento Que es cuando nos revela Realmente Nos dice la verdad, ¿no? Luciana Y vamos a ver el atardecer De ser, ¿viste? Veamos Con el fondo incluido, sí Arian en el fondo y todo Y ahí Y encima veíamos los destellos ahí Como si pidieras un deseo Bueno, hay una parte que te dice ella, ¿no? Te pedir un deseo, ¿no? ¿Qué deseo habrá pedido el traza camino? Igual pensé que cantaba No me imaginaba a la artista La artista es asiática, ¿eh? Pensé que Pensé que Que no era asiática la que cantaba el tema No sabía La verdad no sabía Pero son distintas artistas, ¿eh? Las que cantan Porque la de Robin La canta Creo que es norteamericana O europea No me queda muy claro Pero no sabía que la que cantaba este tema Era asiática Buah, se pasó volando el recital Buah, se viene No No me jodas Salió Sam No Qué épico, boludo No Y le hacen todo el fuego atrás Ah, bueno Es re Power Ranger, boludo Hice una pose ahí Power Ranger, tipo Tiene que hacer la pose ahora, boludo Mirá, mirá Está reposando No Qué épico Buah Mirá Coordinó con el fuego La re coordinó No No Qué épico, boludo Y ahora se saca la máscara Y se termina en la fantasía Arrega No 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 Ah, re abólico parece Y se va Ya está No, boludo Fue tremenda Yo creo que las Los momentos más épicos Cuando entraron personajes Fue Jin Yuan Y Y Sam, loco Entraron y fue Fue como Super Uh, se viene el re tema Se viene el tema El de Sparkly, loco El tema de Sparkly Estaba re loco Este tema es una locura Este es una locura Este tema Qué bueno que tuvo Cuando salió el trailer El trailer Estaba tremendo Ah, qué ¿Por qué no me pusieron? Me hubieran traído Una Sparkly, loco Se hubieran pagado Una Cosplayer Ahí El Sparkly Ahí Ahí Gatillando al público No, no, no No, no No, no Loco 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 se equivocó creo viste creo que la mina esa creo que se equivocó no tenía que haber hecho esa voz creo al principio o es la música que suena ah porque hay como una voz de fondo y una voz que hace en ella parecía que no la había coordinado che esta parte igual es rarísima no la siente como media rara no me esperaba que me tiran este tema la verdad que estaba bueno pero le faltó algo más me parece que faltó algo más faltó un spark caminando por el escenario no si tenía que estar este tema vamos white knight tenía que estar si vamos temazo con este tema cierran todo temazo loco si para apareció el escenario de la nada digamos que pasó un segundo desapareció loco le pusieron a las que bailan son todas tipo estilo cabaret se la re jugaron no esperaba que pusiera pasajos con este tema vamos a ver vamos a ver Muy mal que el Jackson No canta nadie No canta nadie en inglés No canta el público ¿No ves? Los trata... Ay no, es muy raro Los asiáticos es cierto que no cantan ¿No viste lo que hace el chabón? Trata de que cante el público Pero no canta el público No te canta ni una frase en inglés Que da un poco... Los chicos no le saben Bueno, ahí te das cuenta de la diferencia de los públicos ¿No? ¿Cómo cambia el público? ¿No? Porque vos lo haces esto... Lo haces en Estados Unidos y te cantan todo Cuando marcan el silencio del compás Canta el público Es que este tema es para cantarlo con el público Faltó eso Faltó eso Qué lástima Faltó que el público ahí tipo... Lo acompañara con la música Con la frase Pero bueno Lástima, loco Que vengan a hacer el recital acá Vamos todos, loco Que se vengan a Latinoamérica No, temazo El tema... Este tema es como si hubiese abierto el juego Este es el tema que... Abrís el juego y no lo diste al inicio No lo diste a jugar Acá es cuando nos están diciendo Váyanse a jugar, gente Termina el concierto y se van a jugar Empezó la hora de jugar, loco Es más, yo no hice las diarias todavía Váyanse a jugar, gente Váyanse a jugar, gente Váyanse a jugar, gente No... No... Armear a poner tarjeta para el OJAD, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Vamos! Let's go! Pum pum! No! Tiraron una ulti! Todos los banners! Todos los banners de los personajes que han pasado! Bueno, en realidad no! Todos los personajes! O no son solo los 5 estrellas no? Hay 4 estrellas todavía! Aunque están todos en orden! Ah no! No están en orden! ¿Por qué se vienen las imágenes hacia adelante? Es rarísimo lo que hicieron! Bueno! Está editado el video! A rockear! Jajaja! Y ahora? Se viene? Se viene? Ah! Salen todos los cantantes loco! Vamos! ¡Si! Vamos! Re emoción! ¡Vamos los cositas! Ahora vamos! Si! Vamos! muy conocidos los artistas la verdad será serán populares los artistas a mirar de ese corazoncito te hace el corazoncito coreano es media media coreana esa es media coreana te dije tiene una onda media coreana me quedé como ay no me quedé como tipo y ahora y ahora nada loco no loco me quedé como que se me terminó el mundo no lo disfruté demasiado el stream el la y el aire está rey loco estuvo muy bueno pero demasiado bueno gente realmente yo no pensé que iba a darme las dos horas yo dije bueno adelantaré pues seguramente tendrá algunas partes que no estén muy buenas pero la verdad estuvo buenísimo estuvo muy bueno la verdad que supieron llevarla muy bien más allá que quizás aparecían algunos temas sinfónicos pero incluso hasta los temas sinfónicos como que determinados enganchando y bueno los que eran temas con letra era ya explosivo sobre todos los temas que conoció pero la verdad que fue todo un espectáculo sinceramente creo que me dieron hasta me dieron ganas de haber estado ahí hubiese estado muy bueno no haber participado estar en ese lugar ahí con toda esa ovación ahí todos remoción todos los los fans de del juego no ya la próxima nos vamos para allá ya bueno bueno nada gente y ahora solo queda ir a jugar así es es hora de jugar traza caminos lo Faustovsky